A ver, Cerro Matoso nace hace muchísimos años. Por ahí en los años 50, geólogos de Shell y de otras empresas encontraron indicios de níquel en el cerro de Cerro Matoso. A raíz de eso, pues, se empiezan las exploraciones y por allá en los años 70 se conforma la compañía con inversión estatal y con inversión extranjera y por allá a principios de los 80, o sea, hace casi 39 años, sacamos la primera tonelada de ferroníquel. De ahí nace Cerro Matoso. Hoy tenemos 39 años de estar operando y nos sentimos orgullosos que el año entrante estaremos cumpliendo nuestros años 40. A ver, estos dos minerales se encuentran en la tabla periódica, el hierro y el níquel. Y nosotros lo que producimos es níquel contenido del ferroníquel. Por temas químicos y por temas metalúrgicos nosotros no podemos separar estos dos elementos. Entonces, básicamente, el producto nuestro es de nuevo ferroníquel y ese componente tiene más o menos 30% de níquel y 70% de hierro. Ahora, este producto básicamente solo se puede usar para producir acero inoxidable. A ver, tú encuentras acero inoxidable en todo, en elementos hospitalarios, en los vehículos, en fábricas, en máquinas, en tu celular. Entra a la cocina y encuentras toda la clase de herramientas, cuchillos y demás con el de acero inoxidable. O sea, el acero inoxidable lo encontramos en todo. Hola, soy Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso. Bienvenidos a esta empresa. Aquí todos somos matoceros y trabajamos con mucha pasión. Cerro Matoso está ubicada en el sur de Córdoba, en el Alto San Jorge, una zona riquísima desde el punto de vista de minería, pues por supuesto de níquel, de carbón, pero también bendecida para temas agrícolas y para temas ganaderos. Nosotros, más que una empresa minera, somos una empresa industrial, porque el 10% de, por ejemplo, de nuestros costos está en la operación minera, pero el 90% de nuestros costos está en la parte de procesamiento industrial. Entonces, por eso nosotros somos una, decimos, somos un proyecto minero industrial. Pajo 6 es uno de nuestros frentes de mineral en el cual arranca la operación minero metalúrgica de la compañía. Soy Nelson Monterrosa, superintendente de operaciones mineras acá en Cerro Matoso. Nuestra función como equipo es sacar, explotar la materia prima que posteriormente se consumirá en la planta. Soy Eliana Calderón, ingeniera química. Soy la gerente de mina y preparación de mineral en Cerro Matoso. Básicamente, como gerente de mina y preparación de mineral, pues mi rol es un rol de liderazgo, de estar pendiente de la gente, de que no se vaya a accidentar, del ambiente, de todos los procesos que estén funcionando para que podamos lograr los objetivos, nuestra producción al final. Nosotros trabajamos para tener un proceso productivo que nos genere ferronique. Y nosotros, pues, somos la cabeza. Pues arrancamos a hablar un poco de la parte minera, donde explotamos, ¿sí? Hacemos voladura, explotación. Y de alguna forma, pues ya pasamos al proceso de preparar todo el mineral que va a ingresar hacia los hornos eléctricos, que son, pues, el corazón de este negocio. Entonces, nosotros realmente lo que hacemos es explotar, triturar, secar y entregar un material a los calcinadores que van a procesar, pues, este mineral que va a ser después el metal que vamos a vender hacia afuera. Mi nombre es Eduardo Mogollón. Yo soy superintendente de refinería en Cerro Matoso y soy ingeniero químico. Tenemos unos hornos calcinadores, donde además del mineral, agregamos carbón, utilizamos gas natural y producimos la calcina, que es el insumo para nuestros hornos eléctricos. Nuestro proceso industrial es bastante intensivo en el uso de energía y por eso siempre queremos hacerlo de la manera más responsable posible. Ese ferroníquel lo recogemos en unos crisoles y lo llevamos a la área de la refinería. En la refinería nos encargamos de ajustar las especificaciones de la química de este ferroníquel a lo que los clientes a nosotros nos requieren, según los contratos que tenemos con los clientes. Y también nos encargamos de presentarlo en la manera que nuestros clientes no han pedido que lo hagamos, que es en forma de gránulos. Mi nombre es Aida Luz Amor Berrío, soy de la comunidad de Tornoel Rojo. Me desempeño como operadora en colada y sangría, soy técnica en soldadura y soy la primera mujer en la historia de Cerro Matoso que está ocupando ese cargo actualmente. Mi historia empezó desde que una convocatoria de Cerro Matoso para ser técnicos. Entonces de allí yo me inscribí, gracias a Dios salí patrocinada. Hice mis prácticas acá en un área llamada Planta Recuperación. Luego de allí estuve en la parada mayor línea 1, donde gracias a Dios se me dio la oportunidad de entrar con Cerro Matoso. Estoy muy orgullosa, agradecida con Dios y con la empresa por esta oportunidad. Mi proceso diario de trabajo es abrir la colada y abrir escoria. Somos cinco en el área, vamos rotando y ese es mi día a día, estar atenta a la hora de la colada porque como sabemos es un proceso que apenas haiga la condición de una, a colar y abrir escoria. Con una auxilanza, ya con todos nuestros EPPs colocados, iniciamos la tarea. Con la auxilanza la prendemos y por un orificio pequeño metemos la lanza y ahí sale el metal. El sector minero, el sector de manufacturas, el sector productivo, se asocia mucho a temas de hombres. Pero nosotros en el mundo ya estamos viendo ese cambio. Nosotras como mujeres somos capaces de hacer lo que queramos, lo que nos propongamos. Y en ese sentido yo invito a todas las mujeres, niñas, adolescentes, a todas estas mujeres que quieren salir adelante, estudiar temas de ciencia que se la hagan, o sea, que no sea esto un impedimento porque la sociedad dice o porque alguien cree que nosotras no debemos estar en estas áreas. Se puede. Cerro Matoso es una empresa que ha empezado a trabajar este tema de inclusión y diversidad y que de alguna forma ya está viendo algunos resultados en ese sentido. Entonces, no se queden quietas, estudien, prepárense. Es supremamente importante eso, prepararse y pues sacar adelante los sueños que uno tiene. Bueno, nosotros siempre hemos estado pendientes de tener, o sea, de innovar, porque si no innovamos nos quedamos atrás y salimos del mercado. Porque si otros innovan y nosotros no innovamos, pues nos quedamos atrasados. Pero en el tema de los buses fue interesante porque apareció esta oportunidad. Hablamos con el contratista, empezamos a hacer los estudios, a revisar estos temas y pues dijimos, esto es parte del aporte que le tenemos nosotros que hacer al ambiente, además de todo lo que hacemos. Pero en el tema de innovación y tecnología no es solo los buses. Nosotros hemos trabajado de la mano con el Ministerio de Ciencias, con la Universidad Nacional, en diferentes proyectos para ir adelantándonos a estos temas de avanzada, a estos temas de innovación. Y tan es así que tenemos un departamento que se llama Innovación, Mejoramiento y Tecnología, o sea, dedicado exclusivamente a eso. Vale la pena mencionar que nosotros a partir del año 2013 cambiamos nuestra forma de relacionarnos con nuestras comunidades. Decidimos de hacerlo de una manera articulada, dialogando como personas, horizontales, escuchándonos, generando confianza. Y hoy creo que somos un ejemplo en el país de cómo articulamos esas relaciones con nuestras comunidades que son afro, indígenas y juntas de acción comunal. Mi nombre es Roxana Jaramillo Feria. Yo soy una joven beneficiada del programa de becas de Cerro Matoso. Soy de la comunidad de Pueblo Flecha, graduada como psicóloga y soy una joven llena de energía. El programa de becas que inició a mediados de 2014 benefició a varios jóvenes de las comunidades vecinas a la operación de Cerro Matoso. Tuve la fortuna de ser una de las beneficiadas de mi comunidad y gracias a eso pude ingresar a la universidad. Creo que la concepción de un joven del campo e ingresar a la universidad en años anteriores era algo difícil, casi que imposible. No estaba ni siquiera en nuestro vocablo hablar de educación superior. Sin embargo, gracias a este programa fue algo a lo que pudimos acceder. También es una lucha y una muestra de que con el diálogo con las comunidades se puede beneficiar con este tipo de programas. Nosotros tenemos todos unos programas de revegetación. Por ejemplo, el año pasado creo que sembramos alrededor de 65.000 árboles. Tenemos más de 2.000 hectáreas destinadas a compensaciones ambientales. A pesar de que nuestra huella, la huella, o sea, el área que nosotros impactamos es únicamente menos de 1.000 hectáreas. Entonces, en ese sentido, pues tenemos todos esos programas. Soy Luis Joaquín Rojas, líder de Pizadas Zenú. Bueno, Pizadas Zenú nace de unos acuerdos que tenemos del Proyecto MED en el 2016, la expansión minera del Proyecto MED. Y, digamos, en la consulta pusimos unos rulos para hacer unas capacitaciones de emprendimiento. Entonces, como acá habíamos unos líderes y teníamos unos, digamos, la hija mía, el pastor y otros también ellos estaban estudiando ambiental. Y les entró el CHIT y de pronto nos apoyamos ambos para que montáramos una empresa forestadora, una SAS. Entonces, de ahí sale Pizadas Zenú, que ha ido creciendo con ese apoyo que nos ha dado Cerro Matoso. Y, digamos, que ha sido, como nosotros los cenúes, pues sabemos que todas maneras hemos tratado de cuidar nuestro medio ambiente. Y ha sido muy importante porque la gente, nos hemos ido capacitando cada día más en la cuestión de la siembra de árboles y eso. Y ya tenemos bastante, ya cuatro años de venir sembrando y yo creo que a Matoso le hemos hecho las cuestiones bien y seguimos. Pero siempre he dicho que ha sido una buena relación con Cerro Matoso porque ellos han sido lo que nos han fortalecido en la área. Porque Pizadas Zenú, digamos, siempre hemos dicho, es como un legado, es como un hijo que sale de Cerro Matoso. Porque, digamos, nosotros no fue fácil. Yo siempre he dicho que así en el país todo ya está, esas empresas están todas montadas. Pero ellas nos abrieron la puerta con el apoyo de darnos los empleos y eso, darnos los contratos. Y aquí estamos trabajando con ellos. Cuando nosotros hablamos de la cultura de Cerro Matoso hay algo muy importante. Cerro Matoso es la única empresa en el país, la única empresa minera o de todas las empresas que tiene un gentilicio. Existe el gentilicio matocero. Pero cuando tú revisas otras empresas, eso del gentilicio no se da. El matocero describe a esas personas que hacen parte de esta empresa, que han trabajado en esta empresa y que se mantienen en una conexión que los hace únicos. Cerro Matoso se pone la 10, claro que sí, porque es una empresa que le apuesta a la educación como medio de transformación social para todas las comunidades. Ha hecho posible el sueño de cientos de jóvenes de ser profesionales y que hoy en día impactan positivamente a su comunidad. Cerro Matoso se pone la 10. En Cerro Matoso nos ponemos la 10 en seguridad. En Cerro Matoso nos ponemos la 10 porque todo nuestro equipo de trabajo, todos los días, se preocupa por ser ejemplo de minería responsable. En Cerro Matoso nos ponemos la 10 por ser sostenibles e inclusivos. Cerro Matoso se pone la 10 porque consideramos que la diversidad, que los equipos diversos, que los equipos inclusivos, son equipos en alto desempeño. Y lo vivimos aquí en la operación minera todos los días. Cerro Matoso se pone la 10 porque trabajamos con pasión con toda nuestra gente, con nuestras comunidades, con todos nuestros vecinos, con todos nuestros grupos de interés. De nuevo, porque trabajamos con pasión y porque además unidos somos imparables. En Cerro Matoso nos ponemos la 10. Cerro Matoso. Cerro Matoso. Cerro Matoso. Cerro Matoso. Cerro Matoso. Cerro Matoso. Cerro Matoso.